No hace mucho exponíamos aquí el concepto de rutas trágicas o rutas de la muerte. Y ahora mencionamos a la 51 y un hecho que tuvo como protagonista a un bahiense que perdió la vida después de este tremendo choque ocurrido en la ruta 51 entre La Prida y Pringles. Lamentablemente el bahiense perdió la vida en el acto, hablamos de un hombre de 54 años, Ángel Bernardo Britos. De nuestra ciudad, o al menos cuando me hicieron, nuestra ciudad guiaba un Toyota Corolla en sentido Pringles-La Prida y se cruzó de carril, produciéndose el violento impacto, quedando el automóvil totalmente destrozado y el camión a la banquina haciendo una especie de tijera. El video, gentileza de El Orden de Pringles, marca claramente el impacto violento. Kilómetro 557 de la ruta provincial 51, cerca del paraje Los Pitufos, así se produjo este choque. Según decía o refirió el propio conductor del camión, el auto literalmente voló de un carril hacia el otro. Es la versión del camionero, el choque fue frontal. El Mercedes Benz era conducido por Walter Melo. Trabajaron bomberos de La Prida, un total de 14 integrantes para retirar el cuerpo de Ángel Bernardo Britos, bahiense de 54 años. Trabajaron bomberos de La Prida, un total de 14 integrantes para retirar el cuerpo de Ángel Bernardo Britos, bahiense de 54 años. Música Trabajaron bomberos de La Prida, un total de 14 integrantes para retirar el cuerpo de Ángel Bernardo Britos, bahiense de 54 años. Sonido de la Prida, un total de 14 chino a las cempeitas de la prida, una KNP, en� enEP.